Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos a este ciclo, a este primer ciclo, a este primer encuentro del ciclo de conversaciones sobre feminismos y filosofía para la transformación social que lleva por título Humanizar el pensamiento. Muchísimas gracias a Labo Mesón, el Laboratorio por el Liderazgo y la Innovación en Políticas Públicas Feministas por organizar este encuentro. Muchísimas gracias a las participantes de la mesa, las que presentaremos luego y también a quienes os habéis conectado para compartir este rato de reflexión. Para vosotras y vosotros, para quienes estáis como espectadores en este encuentro, algunos recordatorios. El primero es que tenéis el micro y las cámaras silenciadas por defecto para que todo esto funcione bien y sin interferencias, pero que tendréis ocasión de intervenir de distintas maneras. Al final de la conversación abriremos un turno de preguntas que podréis formular tanto a través de la herramienta de preguntas y respuestas que tenéis en la parte inferior de la pantalla, como también levantando la mano de manera virtual, tenéis el icono también abajo, si es que queréis intervenir de viva voz. En ese caso, cuando intervengáis, tendréis que encender el micro que ahora tenéis silenciado y os pediremos también que cambiéis vuestro nombre para que podamos saber e identificaros con vuestro nombre y apellido. Aparte de eso, recuerdo simplemente que la sesión está siendo grabada para que más adelante cualquiera que no haya podido estar hoy pueda verla también en el espacio web del Labo Mesón. Con esto comenzamos ya y lo hacemos dando la bienvenida a la presidenta del Área de Igualdad y Sostenibilidad Social, Lluisa Moret, que va a introducir este acto. Buenos días, Lluisa. Buenos días, Laura. La verdad es que es un placer saludarte como moderadora de este espacio de reflexión conjunto que tú presentabas. En primer lloc, vull agrair a totes les persones que us heu connectat a aquesta primera jornada del cicle que iniciem avui. Moltes gràcies, benvingudes i benvinguts. I sobretot i molt especialment donar la benvinguda a les nostres protagonistes, que són les ponents i les professionals, en aquest cas les filòsofes acadèmiques que participaran en aquest espai. A la Beconya Román, a la Laura Llebadot i a la Múria Saramigas, moltes gràcies. De veritat, un agraïment infinit per haver acceptat participar en aquesta iniciativa. Per nosaltres és un repte i és evidentment un privilegi i un plaer tenir-vos aquí. Desgraciadament, també no volia començar a fer una mica aquesta presentació sense recordar, desgraciadament, insisteixo, que estem totes molt impactades en aquesta setmana, però, evidentment, és una situació, insisteixo i reitero, desgraciadament, recurrent. I no ens cansarem de denunciar i, evidentment, de rebutjar d'una forma clara i explícita, personalment, però també com a institució, com a Diputació de Barcelona, un cop més els feminicidis que dia darreraria estem patint, en aquest cas, al nostre país. Vull denunciar l'últim, en aquest cas de la dona de porqueres, que suma 15 dones assassinades a l'estat espanyol i 8 a Catalunya. Jo crec que, com sempre, és una situació insostenible. Evidentment, no podem treballar plegats i plegades perquè aquesta realitat pugui aturar-se d'un cop. No podem mantenir aquesta situació de contínuos assassinats de dones, d'aquests feminicidis, on les dones són assassinades simplement pel fet de seu. Així que volia començar aquest espai, insisteixo, compartint aquest rebuig i aquesta denúncia. I ara sí, iniciaria una mica la presentació d'aquest espai. Dir-vos que per nosaltres és un plaer, reitero el meu agraïment, per donar-vos la benvinguda a aquest primer cicle. És el primer cicle que organitzem de converses en el marc del Lab, el Lab de la Bonmesson, que és aquest laboratori per al lideratge i la innovació en polítiques públiques feministes, que hem posat en marxa just aquest any. Per tant, per nosaltres és molt important aquest instrument, que el que vol és justament això. És a dir, impulsar tot tipus d'iniciatives, de projectes, d'actuacions, que el que facin és posar en valor, fer visible, però sobretot reforçar i empoderar tot el que té a veure amb els lideratges i la innovació en les polítiques públiques feministes. I hem volgut començar aquest cicle justament amb una conversa, com bé deia la Laura, que baixa el títol Humanitzar el pensament, feminisme i filosofia per a la transformació social. Perquè creiem que no podem començar de millor manera que justament centrar-nos en això, en el pensament, en la reflexió sobre el pensament i sobretot en la mirada de les dones en la construcció del pensament. I per això per nosaltres vam decidir, d'una forma unànim, començar aquest cicle amb aquesta trobada i amb les referències que també us he presentat. Volem que aquestes converses siguin justament un espai de trobada i de retrobada, un espai estable de reflexió col·lectiva i sobretot de debat, d'intercanvi, d'experiències, de coneixement, de mirades i sobretot amb aquesta lògica d'àgora oberta a tothom, participativa, plural, diversa, que generi un entorn real de reflexió i de pensament. Però que a més a més aquest pensament ens permeti també construir estratègies i accions per idear polítiques públiques, que al final és la nostra responsabilitat com a administració i aquesta administració supramunicipal, que està al servei dels municipis, en aquest cas al servei dels 300 municipis de la demarcació de Barcelona. I, per tant, la idea és poder acompanyar aquestes realitats locals amb la construcció de polítiques públiques transformadores, feministes i, evidentment, sostenibles socialment. Per això, en aquesta primera conversa hem volgut posar en valor la filosofia com a disciplina, però també com a compromís d'aquesta mirada necessària cap al món, cap al món que és un món, i jo crec que és òbvi, és un món complex, és un món, doncs, moltes vegades que ens genera moltes incerteses, i més en el context en què estem immersos, un món també on ara, doncs, diguéssim, les lògiques més imperants són les lògiques de la tecnologia, de la digitalització, de la immediatesa, doncs, que moltes vegades ens dificulta, no?, gaudir d'aquests espais de reflexió més sossegats i més, doncs, mirant des de la mirada aquesta polièdrica i complexa de la realitat, no? La veritat és que aquesta acceleració que vivim dia a dia, sovint, no ens permet prendre consciència del que està passant, no ens permet prendre consciència de les nostres necessitats personals, de la connexió directa amb els nostres pensaments, amb les nostres emocions i també, realment, el procés vertiginós en què estem immersos en el nostre entorn. Aquesta, també, aquesta, en aquests moments, també, evidentment, aquesta situació afecta les relacions socials, cada vegada, bueno, i amb la pandèmia ho hem vist, no?, doncs, on la virtualitat ha agafat un test estratègic, menys presencials, menys, doncs, de contacte, no?, hem de recuperar ara, a mesura que recuperem aquesta certa normalitat, el paper de la comunitat, el paper dels vincles, el paper de les relacions, perquè nosaltres jo crec que és molt important aquests vincles i, sobretot, el paper, també, i és un dels elements vinculats al pensament feminista, de posar el centre a la vida, de posar el centre a la cura, com un element estratègic, que ha estat invisible, invisibilitzat, doncs, i subestimat durant, bueno, jo crec que durant sempre, no? Volem fer-ho, i volem fer aquesta reflexió i aquesta, des d'aquesta mirada feminista, des de la perspectiva feminista, perquè creiem, també, que la filosofia, igual que d'altres camps i altres disciplines al llarg de la història, ha estat una de les disciplines on, doncs, les dones hem estat, totes les aportacions de les dones que han existit i han estat estratègiques, han estat invisibles i, jo diria, invisibilitzades deliberadament per un sistema ideològic patriarcal i androcèntric, doncs, que ens ha apartat, no?, i que ens ha apartat de l'entorn del coneixement, de la raó, i ens ha situat en altres esferes, no? I ja no vull, això, les protagonistes d'avui, doncs, que podran parlar amb més coneixement que jo mateixa, lògicament, però no fa falta anar molt lluny i recordar noms de filòsofs que han marcat, doncs, el pensament de la humanitat durant segles, com Aristòtil, com a Kant, com a Rousseau, com a Nietzsche, on molt bona, diguéssim, molt bones aportacions o reflexions sobre el paper de les dones no han tingut, i no vull recordar cap frase d'aquests autors, però, en realitat, és que està clar, doncs, que justament aquells referents del pensament humà, doncs, són els que moltes vegades han estat més, doncs, més androcèntrics i han exclòs d'una forma explícita, doncs, les aportacions de les dones en aquest àmbit, i, evidentment, en la humanitat i en l'aportació des de la construcció de coneixement i de pensament. Per tant, el que nosaltres també volem posar en valor és que no podem obviar, doncs, no podem i no volem obviar aquestes aportacions, les aportacions de les dones, la concepció des de... Crec que és la concepció feminista, també, de la raó i de tants altres conceptes estratègics dins de la construcció del pensament, i el que volem, doncs, justament, que és, doncs, des d'aquest marc privilegiat que és el LAP, des d'aquest marc privilegiat, doncs, que és també la Diputació de Barcelona, que ens permet arribar, doncs, a molts municipis, a molta gent, tant des de la perspectiva política, o sigui, càrrecs elèctics, però no des de la perspectiva tècnica, és a dir, equips tècnics i, sobretot, també referents i líders comunitaris i lidereses comunitàries, el que volem és, justament, això, és a dir, generar aquest espai, incorporar de forma sistemàtica i inqüestionable la mirada feminista i començar a construir conjuntament un nou relat, una nova mirada i una nova estratègia, perquè, després, finalment, sigui el sostén, sigui la base, els pilars, a partir del qual es puguin dissenyar polítiques, es puguin dissenyar projectes, iniciatives, amb aquesta voluntat de transformació real de la vida i de la vida quotidiana, en aquest cas, de les dones i dels homes, és a dir, de les societats, de les comunitats, pensant en comunitats més igualitàries, més sostenibles, però també, doncs, més feministes. Per tant, jo no vull allargar-me més, solament insisteixo, estem molt contentes d'aquest inici, d'aquest punt de partida. Vull reiterar els meus agraïments a la gent que us heu connectat i que heu volgut participar. Vull també reiterar els meus agraïments a les tres filòsofes que avui compartiran aquesta conversa i, sobretot, emplaçar-vos a que continueu el cicle, que és un cicle molt interessant, que l'hem elaborat i l'hem dissenyat amb molt de carinyo, amb molt d'amor, amb molta emoció, perquè el que volem, justament, és això, generar un espai real, un espai, doncs, des del que s'impulsin transformacions, també reals, i, sobretot, que sigui útil des de la concepció de la utilitat pública. Així que res més, moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies, Juisa, per aquesta presentació, per aquesta benvenida, i amb ella donem pas a la conversació. Aproveixo, abans de començar, per recordar de nou a quins us hem incorporat més tard, que al final del encuentro tendrem un moment per preguntes i per diàleg amb quines lo estàs viendo des de casa, per això podréis usar la herramienta de preguntes i respuestas que està en la parte inferior de la pantalla i tenéis també un chat que os invitamos a utilitzar sobre todo para reflexions, no tant per fer preguntes, sinó per a lo que queráis ir comentant durant el transcurso de la conversació. Con això arrancamos, ara sí que sí, aquest encuentro que té com a eje aquesta idea de humanitzar el pensament i de rondar en torno a la pregunta de què moden els feministes i la filosofia poden ser herramientes per la transformació social. En aquest mateix títol es posa, de alguna manera, el foc sobre una cosa que crec que és un poquit paradògica. Esa idea de humanitzar el pensament vendria a señalar una cosa que en realitat és bastant evidente, perquè el pensament no és només que sigui human, és que, de fet, és profundament humana, és lo profundament humana. La filosofia no és para nada un arte de lo que han de perdido por ahí arriba, por las estrellas, sino que a lo largo de los siglos se ha ocupado de las cuestiones que atraviesan a los cuerpos y a las vidas y que nos proponen preguntas y reflexiones que son ineludibles. Como apuntaba la presidenta en su intervención, es el mundo en el que vivimos el que es, de algún modo, deshumanizante y pensar nos devuelve a lo humano. Otra cosa que ha hecho siempre la filosofía, aunque algunas fosilizaciones y algunas apropiaciones nos hagan a veces difícil acordarnos de ello, es pensar lo común. La filosofía no se ocupa de lo que tenemos que resolver, cada cual para sí mismo, sino de lo que necesitamos resolver para todos y para todas. Desde los griegos en sus ágoras hasta quienes articulan reflexiones y pensamiento hoy en las tribunas de la opinión pública, de lo que se trata es de desilar ese empeño por encontrar una manera de desenvolvernos mejor con la evidencia de que vivimos en un mundo compartido y de que tenemos la responsabilidad de hacer de él lo mejor posible. Es en ese sentido en el que, como decía Lluisa Moret, la filosofía es una disciplina, pero es también un compromiso. Por todo eso, parece más que pertinente empezar este ciclo hablando de filosofía y hacerlo además de la mano del feminismo implica que lo que estamos buscando no son las líneas canónicas del pensamiento, sino aquellas las que se han visto relegadas y se han tenido que restaurar y reconstruir y hacer revivir desde los márgenes para traer también otros voces, otros mensajes y otras maneras de estar al fin y al cabo en el mundo. Para ello, en esta mesa tenemos hoy a tres ponentes que son filósofas, es decir, que se dedican a la filosofía. Lo hacen desde un tronco común, pero también con algunas preocupaciones y ocupaciones muy específicas. Tenemos con nosotras a Begoña Román Maestre. Buenos días, Begoña. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona. Durante diez años dirigió la Cátedra de Ética de la Universidad Ramón Llull y en la actualidad es profesora en esta misma facultad de filosofía de la Universidad de Barcelona en la que se había doctorado. Su ámbito de especialización son la bioética y la ética aplicadas a entornos profesionales y organizativos. De hecho, es presidenta del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Cataluña y vocal del Comité de Bioética de Cataluña. Es decir, a lo que se dedica Begoña es a abordar la compleja e indispensable tarea de ir pensando los límites de lo que es razonable hacer a medida que los avances de la ciencia y de la técnica introducen cambios en el mundo y en sus posibilidades. Tenemos también con nosotras a Laura Llevador Pascual. Es también profesora de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Barcelona y coordinadora del Máster de Pensamiento Contemporáneo y Tradición Clásica. Así que su mirada nos podrá aportar, entre otras muchas cosas, el hilo que nos une a quienes estuvieron y pensaron antes. A ese legado que también nos hace ser quienes somos pero que tenemos siempre la responsabilidad de revisar y renovar y renombrar. Como también Nuria, Laura Llevador ha sido impulsora y directora de las dos primeras ediciones del Festival de Filosofía Barcelona Pensa que tiene como voluntad, precisamente igual que este ciclo, acercar el pensamiento y la filosofía a un público no especializado. Y en un sentido similar, otra de sus ocupaciones es dirigir la colección de libros de pensamiento político posfundacional de la editorial Guediza. Y la cuarta integrante de la mesa es Nuria Sara Miras Boronat, doctora en filosofía y profesora también en la Universidad de Barcelona, en su caso de filosofía política. Ella ha trabajado temas tan sugerentes como la relación entre la política, el juego y la subjetividad, pero actualmente trabaja sobre todo en la diversidad de los fenómenos de injusticia, opresión y exclusión social desde el punto de vista de la perspectiva feminista e interseccional, algo directamente relacionado con todo lo que vamos a hablar aquí hoy. Además de haber sido también, como decía, igual que Laura, codirectora del Festival Barcelona Pensa, es también la coordinadora de la sección Frontisteri de la revista Compás de Amalgama. Vamos a iniciar esta conversación con algo que une a estas tres invitadas y que tiene mucho que ver con lo situado, con desde dónde piensan y desde dónde nos van a hablar. Esa relación entre filosofía y feminismos. Esta es una relación que se puede abordar desde un doble plano que a mí me gusta siempre nombrar como el plano de la representación y de las representaciones. Tenemos por un lado la representación, es decir, si las mujeres estamos o no presentes en el canon y hoy en las facultades y en cómo se trabaja esta disciplina. Pero tenemos por otro lado también las representaciones, es decir, qué aparece en esa disciplina de la filosofía cuando las mujeres sí que estamos. Qué otros temas, qué otras maneras de leer. Para dar comienzo a este bloque yo invito a tomar la palabra a Nuria y os doy la bienvenida de nuevo a todas. Bueno, buenos días y muchas gracias por esta cálida bienvenida y reitero mis agradecimientos a la organización por hacer posible esta primera mesa en filosofía y feminismo. También estoy muy contenta de compartir pantalla con compañeras de departamento. Raramente se dan estas ocasiones, ¿no? O sea, nosotros tenemos mucha vida cotidiana pero poco tiempo para... Una de las cosas que pasa, ¿no? La pobreza de tiempo. Poco tiempo para hacer cosas que realmente nos gustan. Yo voy a empezar haciendo un poco mi función como lo que he venido haciendo en los últimos cuatro años como delegada de Igualdad que es presentar un poco lo más técnico. O sea, un retrato robot de cuál es la situación de las mujeres en filosofía actualmente. Todo está relacionado pero yo, como tengo los números más a mano quiero hacer esta especie de retrato robot para que veáis la importancia de actos como este. y empezaré diciendo que bueno, me parece muy acertada por ejemplo la imagen que propone Maurice Hamilton que es un pensador norteamericano cuando dice que la historia de la filosofía es sobre todo un panteón de hombres blancos muertos. Y un poco la situación es esta. Esto es lo que pasa y eso tiene realmente una traducción directa en la presencia de mujeres también en nuestras aulas y en nuestros departamentos como profesionales. Hasta ahora no hemos tenido un estudio fidedigno de qué es lo que está ocurriendo con las estudiantes y profesoras de filosofía. Hace un par de años Obdulia Torres hizo el primer estudio comparativo y llegó a conclusiones muy interesantes. Hasta Obdulia prácticamente todos los estudios tomaban como referencia los datos del ministerio digamos los datos que el propio ministerio recogía y los datos que la Comisión Europea en el programa She Figures también recogía por disciplinas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que filosofía queda amparada en el gran paraguas que es Artes y Humanidades donde el comportamiento estadístico de las diferentes disciplinas tiene desviaciones estadísticas muy importantes. Al estar dentro de este gran marco no se veía exactamente lo que pasaba con filosofía. También hay que decir que hasta que el Plan de Igualdad consiguió obtener datos segregados por sexo y esto fue a raíz de la ley de la Ley Integral de la Igualdad de la Generalitat de 2015 ahora es obligatorio esto no se ha podido hacer. Lo que arrojan los gráficos es que filosofía es seguramente la única carrera de humanidad es paritaria donde las mujeres están un poquito por debajo de los hombres la mayoría de carreras del ámbito artístico y humanístico tienen una preponderancia femenina muy alta en el caso de filosofía esto no es así y que luego lo que va sucediendo en la gráfica es la típica imagen de tijeras que hemos visto mil veces que es como conforme vas avanzando en la vida se van cayendo las mujeres cuando llegamos a la edad reproductiva pero en nuestro caso en lugar de tener el modelo de medicina o el modelo de sociología digamos nuestro modelo de tijeras se solapa prácticamente es prácticamente igual al de ingeniería y física es decir que nuestras alumnas y nuestras profesoras se comportan estadísticamente como disciplinas de ciencias duras ¿cuáles podrían ser explicaciones para esto? Julia da dos y yo creo que tiene bastante razón en primer lugar no ya se produce a nivel de pachillerato una segregación horizontal es decir muchas mujeres que se sentirían atraídas por la filosofía o que tienen la filosofía como materia preferida no llegan a nuestro centro porque se decantan por carreras con más prácticas con más incidencia social desde su punto de vista pero sobre todo porque no se creen con la capacidad suficiente porque se relaciona la filosofía a lo abstracto no se creen con la capacidad suficiente como para seguir los estudios universitarios porque tampoco tienen ningún referente de mujeres filósofas con éxito en este momento entonces al no tener un espejo ya no sienten que aquello les interpele y luego está la segregación vertical que en filosofía es muy acusada hay que aprender dos términos en inglés que describe muy bien esto el primero es el glass ceiling el techo de cristal cuando llegamos a estabilizarnos ya muy tarde porque es un ámbito muy precarizado a partir de los 35 que coincide con la edad de reproducción ya nos quedamos estancadas en categorías laborales más bajas y esto se llama sticky floor el suelo resbaladizo el hecho de que las posiciones más precarias y con menos reconocimiento público estén copados básicamente por mujeres evidentemente esto tiene una incidencia en cómo la propia organización funcionará yo no voy a alargar mucho más porque también quiero escuchar a las compañeras solo daré dos datos más hace poco se ha empezado una iniciativa en change.org para que haya mujeres filósofas en el bachillerato y en la selectividad por ahora no hay ninguna solo en algunas comunidades autónomas está María Zambrano y hace muy poquito también coincidiendo con esto Noemí López Trujillo del periódico Neutral también publicó un artículo sobre esto un artículo sobre el hecho de que las mujeres son invisibles en las artes y en filosofía y solo hay que ver los comentarios para ver también qué está pasando es decir qué es lo que sucede cuando intentas poner mujeres en el currículo yo lo hago desde hace tiempo que el señor de turno te dice vale poner las mujeres pero después de haber dado lo importante o sea que poner mujeres en el currículo o personas racializadas no quite lo que es realmente importante de la historia de la filosofía evidentemente esto evidencia un desconocimiento de lo que ha pasado se tiene la impresión de que no existen mujeres filósofas pero si vamos a la primera compilación donde aparecen mujeres filósofas la de 1405 la ciudad de las damas en Cristina de Pizán hay decenas de mujeres filósofas de la antigüedad que han existido por lo tanto sí están y luego la primera historia de las mujeres filósofas también propiamente el siglo XVII lista unas 50 antes de la edad moderna por lo tanto sí que están y la pregunta es en qué momento el canon decidió que no tenían su espacio muchas gracias Nuria por tantos datos y una visión tan amplia Begoña si te parece puedes continuar sí a ver yo querría decir que la política de cuotas a veces también mis compañeras de departamento lo saben como tenemos políticas de cuotas y somos menos estamos en todos los lados con lo cual vamos agotadas ya se nos ve estamos en todas las comisiones de coordinadoras y demás con lo cual está muy bien pero también está muy mal está muy bien porque estamos abriendo camino y por tanto hay la presencialidad de las mujeres pero por otro lado nuestra vida cotidiana se resiente por un exceso de trabajo de tener que estar allá porque tradicionalmente no hemos estado yo creo que hay unas cuestiones también importantes que aportan en nivel de temáticas en nivel de temáticas yo creo que el hecho de haber estado en los márgenes la filosofía siempre yo la concibo como pensar los límites cuando hemos estado fuera cuando hemos estado en los márgenes hemos pensado mejor los límites pero desde el otro lado los varones han pensado los límites desde dentro y a nosotros nos ha tocado pensar los límites precisamente o bien justo en la frontera o muchas veces desde fuera con la ventaja de que podíamos estudiar los que nos interesaba a los que estaban dentro con lo cual teníamos esta doble perspectiva dentro o fuera de manera que nos permite entender mejor las hermenéuticas sesgadas los inevitables prejuicios que la cuadrícula sexo-género implicaba yo creo que esta es una grandísima aportación de las mujeres cuando se ponen a pensar los márgenes una segunda es cuando los hombres pensaban estos temas muchas veces pensaban un como si era un como si era una especie de hipótesis se veía muchísimo también en el ámbito de la discapacidad en el ámbito de vamos a pensar por ellas pero sin ellas y este como si tenía otra vez esos sesgos que eran ineludibles con lo cual nos toca hacer nos toca hacer una reconstrucción una reconstrucción de cómo se ha explicado la filosofía cuando se explican esos temas que no se habían abordado tradicionalmente el cuerpo el tiempo la creatividad el pensar juntos el pensar la diferencia cuando lo han pensado las mujeres porque lo que han pensado es precisamente lo que han visto sistemáticamente discriminado por esa cuadrícula sexo-género que acaba cifrándose en el liberalismo en la cuadrícula en las esferas privado y pública divisiones escisiones claramente en mi especialidad de bueno justicia razón emoción y luego una serie de temáticas que han estado sistemáticamente pisoteadas evidentemente el caso de la Hannah Arendt del tema de la creatividad del tema de la natalidad pero en el caso por ejemplo de Seyla Menjabib o de Nuria o de Martha Nussbaum pensar la discapacidad pensar esas cuestiones que los hombres nunca han pensado ¿por qué? porque lo productivo es lo que tiene un concepto de éxito de escapacitismo es Nussbaum quien se pone a pensar en las esferas de justicia quien se ha quedado fuera y entre ellas evidentemente están las mujeres pero si se juntan que son mujeres discapacitadas con adicciones etcétera pues son temáticas que los hombres han abordado de una manera como sí pero nunca otras veces las han desestimado o el tema por ejemplo del universalismo interactivo cuando la Benjabib es muy completa a su maestro Habermas introduce dice bueno el universalismo de esta gente ha sido muy sustitucionista incluyen al otro incluyen al otro y la voz del otro pero es un otro muy metafísico es un otro muy abstracto que efectivamente está muy abstraído no únicamente de sus emociones no únicamente de la vida cotidiana y de la y de la intendencia de la vida que tiene que ver con todos los cuidados sino también que no le dan palabra al otro o sea no lo sustituyen se ponen en el lugar del otro quitan al otro y me pongo yo cuando lo que se trata es no es ni siquiera tampoco de dar la voz al otro sino de escuchar al otro que voz tiene lo que no había era esa esa mirada atenta esa escucha esa escucha atenta y a cabo también se notaba mucho en la incidencia de los sentidos la contemplación los griegos contemplan y desde entonces la teoría ha quedado como muy distanciada con el concepto de respeto como un estar al margen sin implicarse la mujer cuando entra en el mundo de la filosofía o las mujeres reivindican lo concreto lo relacional lo situado con lo cual nunca piensan desde la distancia y por eso el sentido que más usan no es la vista que exige una distancia sino el oído y el tacto eso también es metafóricamente muy interesante muchas gracias Begoña y Laura si te parece cuéntanos también muy bien pues muchas gracias por la invitación y bueno encantada que habéis empezado este ciclo con filosofía con la cuestión de la filosofía que no suele pasar tampoco y bueno voy a recoger un poco al hilo de lo que comentaba Nuria y también Begoña me sitúo un poco ya como que ya estamos en este ámbito bueno estamos todas en la facultad hay los porcentajes que hay de incidencia de mujeres hay esta exclusión en la historia de la filosofía etcétera yo lo que plantearía es que hay como dos modos en que la cuestión feminista se ha introducido dentro de las facultades de filosofía dentro de la academia que no es que sean erróneos pero creo que son deficitarios el primero de ellos sería esta cuestión de las cuotas que creo que Begoña también ha comentado es decir la estrategia de introducir mujeres dentro de los mujeres filósofas dentro de los planes de estudios de la historia de filosofía etcétera etcétera yo creo que planteado así es un poco un error porque como comenta Begoña obviamente el profesor que era Hegel si tú le dices bueno y ahora tienes que introducir a que no sé qué señora moderna te va a decir oiga a ver Hegel es Hegel entonces claro si lo planteamos a nivel de cuotas esto no funciona por razones obvias y la otra manera que también me parece deficitaria es digamos si este es el problema de la cuota el problema de la guetización que es decir bueno pues lo que hacemos las mujeres que nos dedicamos a la filosofía es estudiar mujeres filósofas y entonces nos dedicamos pues yo que sé pues Zambranos Janaren etcétera etcétera que las hay obviamente y bueno obviamente que se han de estudiar pero esto es funcional al sistema androcentrado de la academia es decir a los hombres no les preocupa nada de hecho les resulta muy agradable tener a una serie de profesoras en sus despachos estudiando señoras filósofas también mientras ellos hacen filosofía de la serie y estas se dedican a sus labores o algo así y además le damos una asignatura para que enseñen sus labores a quien tenga interés por estas cositas entonces me parece dos estrategias que bueno que finalmente acaban por fracasar pues a mí lo que lo que me interesa en todo caso es como la perspectiva de introducir qué es lo que el feminismo que no ha esperado a la filosofía que se da junto pero como los movimientos feministas al introducirse en el en el pensamiento modifican la concepción misma de la de la filosofía o sea qué capacidad de subversión tiene el pensamiento feminista dentro de la propia historia de la filosofía dentro de la de la propia academia y en este sentido yo creo que si realmente nos lo tomamos en serio no porque vayamos a estudiar unas señoras sino porque mire es que estas señoras están cuestionando lo que usted lleva 21 siglos haciendo si nos lo tomamos así de en serio a lo mejor puede pasar algo desde eso que puede pasar y creo que ya han empezado ya hacen las feministas al menos las del siglo XX yo soy de contemporánea una de las cosas interesantes que pasa es que se cuestiona la historia de la filosofía como un discurso universal y neutro en realidad lo que muestran es que es un discurso androcentrado en el que los hombres se relatan a sí mismos su propia historia espiritual y que eso genera una serie de exclusiones de violencias etcétera etcétera con las que se puede no estar de acuerdo y que se pueden bueno pues poner en tela de juicio y de ahí se deriva que todas las categorías con las que trabaja el pensamiento filosófico empezando por la dualidad entre lo óntico y lo ontológico entre lo empírico y lo trascendental etcétera etcétera todas esas categorías en realidad son categorías androcentradas es decir que cuando Heidegger por ejemplo dice que el Dasein es una estructura ontológica y no óntica y que por lo tanto no tiene sexo no lo que está diciendo es que se eleva una cosa que es empírica que es un señor con un sexo determinado a estatuto ontológico realmente si empezamos a leer la historia de la filosofía de esta manera las operaciones por las cuales se ha universalizado elementos absolutamente particulares eso permite una relectura de toda la historia de la filosofía que es súper interesante y entonces eso que quiere decir que no es que vamos a dejar de leer a Hegel a Kant etcétera la que yo creo que introduce el feminismo que es la que realmente lo hace un arma súper interesante a la hora de plantear el pensamiento y por otro lado pues esto que implica para las que hacemos filosofía pues que cuestionamos también el modo de decir el lenguaje digamos que nuestro paso por la facultad bueno cuando yo estudiaba prácticamente tenía todo hombres obviamente de profesores y estudiábamos hombres entonces ¿eso qué es? eso es un aprendizaje que yo como todas hemos hecho de aprender a hablar la lengua de los hombres y está muy bien ya la sabemos hablar ya sabemos hablar el lenguaje del amo ¿vale? y ahora ¿qué vamos a hacer? pues ahora intentemos hacer otra cosa a lo mejor tenemos que hacer otra cosa con el lenguaje inventar otras lenguas como señoras como Irigaray como Butler como etcétera etcétera nos preceden y nos animan a hacer entonces yo creo un poco esto para mí esta es la aportación que tiene el feminismo que no es poco a toda la historia de filosofía muchísimas gracias Laura por este mapeado de las grietas abiertas en las lenguas del amo y precisamente te voy a pedir a ti que continúes por aquí para abrir el siguiente bloque de reflexión porque vamos a hablar de otro cuestionamiento que toca hacer de otro de los pilares que a veces aprendemos en la facultad que sería el de la separación entre la teoría y la praxis la separación entre el pensar y el hacer como estamos en una casa que quiere también que el pensamiento se relacione con la transformación social y de qué modo podemos aplicarlo a lo que tenemos que construir podría que charlásemos un poquito sobre de qué manera puede contribuir la filosofía al ámbito de las políticas públicas precisamente porque muchas de las personas que nos están escuchando tienen relación con este ámbito hablabas de las categorías yo me pregunto por ejemplo sobre cómo la filosofía puede ayudarnos a discernir qué categorías queremos poner en el centro también a ver cómo se configura ese pensamiento de la utilidad en el que vivimos y cuáles son sus límites de qué otros modos podemos relacionarnos con el destino abres este cuestionamiento también te lo agradecemos un montón muy bien pues muchísimas gracias Laura bueno yo en esto pues estoy de acuerdo contigo como que esta división entre teoría y praxis es una una división moderna y que en realidad lo que hace es como perpetuar una especie de desigualdad entre lo teórico y lo práctico entre la clase que hace trabajo inmaterial digamos y la clase que hace trabajo manual como además somos las mujeres las que tradicionalmente hemos hecho trabajo manual somos las primeras interesadas en poner en cuestión esta decisión entonces yo diría que ¿por qué hay que ponerla en cuestión? pues en primer lugar porque toda praxis implica una teoría es decir no hay ninguna praxis ni política ni institucional ni estética ni de ningún tipo que no esté trabajando con una cierta armazón teórica y por otro lado la teoría en sí misma es una praxis es una praxis conceptual es una praxis de escritura es una praxis de cuestionamiento etcétera etcétera políticas sean estéticas artísticas lo que sea está así como a nivel genérico entonces en el caso de las políticas públicas o de la política yo creo que lo más interesante y lo que más pone en cuestión la filosofía contemporánea es el concepto de representación el concepto de representabilidad es decir y en el caso del feminismo es decir entendemos que la política es una práctica en nuestras democracias liberales que está dando por supuesta como válida y como legítima una categoría que es la categoría de representación en función de que la damos por supuesta y no la cuestionamos decimos bueno y las mujeres tienen que ser representadas también tiene que haber mujeres que entren dentro de ahí pero entonces a mí me encanta esta cita que siempre la repito de Fox Keller de añadir mujeres y batir entonces bueno pues metes unas señoras ahí y dejamos la cosa igual como esta aquí no se mueve nada yo creo que si algo se ha puesto en cuestión en el siglo XX y obviamente en el XXI es esta categoría de representación se ha puesto en cuestión en arte todas las vanguardias son la crítica a la representación se ha puesto en cuestión en literatura se ha puesto en cuestión en filosofía toda la filosofía contemporánea es la crítica de representación y en cambio en política no se ha puesto en cuestión ¿cómo es posible que estemos trabajando con una categoría tan vieja tan inutilizada en todos los campos prácticos teóricos etcétera etcétera y en cambio en política se sigue pensando en términos de representación entonces yo creo que esto es un problema y que la filosofía justamente el pensamiento por ejemplo que yo trabajo que es el pensamiento político posfundacional pues Ranciere Agamben Deleuze Derrida etcétera etcétera más las feministas también pues desde Irigaray Butler etcétera etcétera Malabú si algo ponen en cuestión es este concepto de representación justamente entonces así como dejo como una pincelada para diríamos que las democracias representativas han sido criticadas por todos los lados a la práctica fue el 15M quien lo dijo claramente que esto le llaman democracia pero no lo es todo el mundo sabe que esto no lo es de algún modo desde las feministas a otros tipos de militantes porque a nivel teórico pues el concepto de representación es un concepto que excluye que hace hace violencia a todo aquello que no se deja representar y que en el campo de la política son todas las demandas colectivas que no llegan jamás a la institución bueno pues desde la perspectiva posfundacional desde la perspectiva feminista se entiende la democracia justamente poniendo el foco en esas demandas donde está el motor de lo democrático es en aquellas demandas que no se dejan representar entonces la institución que obviamente existe y va a seguir existiendo para ser democrática y solamente lo es de este modo ha de estar permanentemente abierta a esa puesta en cuestión de los límites de la institución que están haciendo las demandas sociales que están haciendo las demandas feministas etcétera etcétera entonces en este sentido no sé Derrida por ejemplo que a mí me encanta dice como que la democracia es lo un heimlich lo siniestro de lo político entonces un poco para entender o sea la democracia es eso que ese agujero que está todo el rato diciendo que la totalización no funciona que la representación no funciona que hay que cuestionar que hay que mover los límites de la institución bueno por ahí sería mi aportación muchas gracias Laura Begoña esta cuestión de la aportación de la filosofía a las políticas públicas como se ve desde tu perspectiva bueno yo retomaría esto que está diciendo Laura de la importancia de esquivar eso de ponga mujeres y bata o remueve porque ya está todo solucionado porque efectivamente hay evidencias de que no ha sido así en concreto los cuatro ámbitos donde hay más mujeres en políticas públicas y en servicios públicos como son educación servicios sociales sanitarios y judiciales se ha notado más bien una precarización en todos los sentidos económica y muchas veces también de prestigio social con lo cual hay que llevar mucho cuidado en que aquí hay otra cosa que simplemente mujeres es lo que estamos hablando de la deconstrucción de las categorías y a mí me parece que la aportación de los feminismos a las políticas públicas viene por una primera y necesaria crítica de la razón patriarcal y por tanto una deconstrucción de cómo se concibe el poder cómo se concibe la participación de las personas a las que se dirigen los servicios y cómo se deconstruyen determinadas categorías que son claramente cesgadas por ejemplo parte de la discusión en mi especialidad que es la ética vino con una psicóloga que era la señora Carol Gilligan cuando dice eso que se llama madurez moral eso que se llama punto de vista moral de lo que es moralmente relevante y una persona desarrollada es absolutamente sesgado porque es un punto de vista moral y está desconsiderando al otro y ahora no se trata de una disyuntiva exclusiva o aceptamos la ética de la justicia o aceptamos la ética del cuidado es que no hay justicia sin cuidado y el cuidado no se puede convertir en injusto que es lo que ha pasado con las políticas públicas que precarizan los servicios feminizados una precarización que luego se quiere suplantar con un reconocimiento de aplausos a las 8 de la tarde y solamente a los clínicos no a los otros con lo cual ahí las políticas públicas tienen que hacer un verdadero esfuerzo de deconstrucción y de construcción de otro tipo de instituciones esto es un tema inmenso esto es un tema inmenso porque no simplemente es añadir mujeres esto es un tema de estemos dispuestos aceptar lo que toca hacer cuando no únicamente se añade mujeres sino se añade la deconstrucción de las categorías en ese sentido para mí es muy importante la introducción en las políticas públicas de la voz del otro de la voz del otro en su contexto es decir sea la persona atendida en los servicios sociales sea la persona ciudadana y por tanto todas las políticas de participación todas las políticas de consentimientos informados que se tomen en serio que esto no puede ponerse en marcha el instrumento sin cambiar la mentalidad que no ha hecho esa reconstrucción y luego hay un tema que luego abordaré más pero yo creo que el gran cambio por ser un poco ir al grano el gran cambio sería la centralidad en la vida cotidiana de las personas no en las proclamaciones y las garantías jurídicas por ejemplo la transformación de los discursos de derechos por discursos de capabilities de capacidades y funcionamientos y por tanto el cambio del índice de desarrollo humano por el de producto interior bruto esto es un ejemplo de lo que estamos diciendo cuando cambian las cosas ¿y quiénes lo hacen? pues lo hace Martha Nussbaum pero también lo hace Amartya Sen es un economista pero ya no es blanco ya es hindú y ya ha vivido en otro tipo de realidades como las que suelen ser las grandes universidades que forman por tanto esa atención a la otredad esa atención a lo que es importante que son las vidas cotidianas de las personas y su capacidad de no tener que estar representado por alguien sino hablar en primera persona y de ahí las políticas participativas son fundamentales y acabo con importantísimo porque esto es mi tema y lo estoy intentando convencer es muy importante introducir la deliberación la gestión de la duda más allá de las polarizaciones de las simplificaciones en las tomas de decisiones algo parecido a espacios de reflexión me da igual incluso casi no si no le queremos llamar comités de ética pero hay muchas problemáticas que son trágicas porque tienen que ver con la vida de la gente y no es responsable que se deje en manos de uno o de un partido mayoritario tiene que haber cada vez más agencias independientes donde el proceso deliberativo de ponderar de sopesar y que mida incidencias en la vida cotidiana de las personas en lo que tradicionalmente se ha considerado sus labores sea central y esto es un cambio de mentalidad interesante Muchísimas gracias Begoña van saliendo muchas claves ese cuestionamiento de la representación la idea de que no vale cambiar el instrumento si no se cambia la mentalidad y esta idea de la gestión de la duda ir apuntando ya también para el debate Nuria tu turno Bueno yo también seré breve porque mi punto de vista enlaza bastante con las compañeras y con lo que ya se ha dicho bueno desde los últimos años esta crisis de la representación en algunas escuelas de filosofía política se ha venido complementando con la importancia que se da por ejemplo al principio de la participación democrática en espacios cada vez más diseminados de diálogo a mí se me ocurría que por ejemplo Nancy Fraser que es una filósofa también contemporánea ha intentado pensar que la refundación de la democracia sobre todo ahora que ya no nos podemos pensar como estados estancos es decir que la gestión pública ya no se puede situar simplemente en lo local sino que más bien nos encontramos en estructuras de gobernanza que son transnacionales traducido en términos más cotidianos como se diría aquí el problema de las mujeres no solo de las mujeres catalanas españolas o inglesas yo no puedo luchar por el bienestar de las mujeres y tener en cuenta el bienestar de otras mujeres de otras partes del mundo o no puedo admitir que mi bienestar sea a costa del malestar o del sufrimiento de otras mujeres que viven en otras partes del mundo entonces quizás yo creo que esta propuesta de democracia deliberativa ampliada podría ser una forma de ampliar también el foco es decir nos hemos fijado mucho en la representación pero igual lo que nos tenemos que preguntar es cómo diferentes dinámicas de poder que no son siempre visibles sino que son muy sutiles que están muy interiorizadas en creencias y en hábitos hacen que la participación paritaria como ella dice no sea posible es decir que no todos los grupos tengan el mismo acceso a los centros donde se toman las decisiones importantes que luego van a revertir en la calidad de su vida y en cuanto a las cuotas yo a ver no es que tenga una discrepancia pero sí que tengo una pregunta yo sí que quiero advertir sobre una cosa cuando nosotros decimos sobre todo como feministas que estamos en contra de las cuotas cuidado ahí porque le estamos dando también alimento al enemigo entonces el enemigo dice mira a las feministas que están en contra de las cuotas a mí me gustaría quizás observar que no solo una dinámica la que está funcionando ahí o sea por qué las mujeres copan determinados ámbitos de gestión pública y no otros y por qué eso no ha cambiado se han precarizado porque son ámbitos de mujeres y porque eso responde a la misma segregación del trabajo que apuntaba Laura el hecho de que las mujeres cuando hacemos gestión pública nos ocupamos principalmente de tareas de reproducción de reproducción social y no quizás en otros departamentos fuertes no estamos en defensa no estamos en universidades no estamos en investigación no estamos en finanzas en otros departamentos que quizás tengan un peso específico en el total y yo creo que este es un fenómeno que vale la pena estudiar o sea por qué cada vez que hay más mujeres en un ámbito sea ámbito más precarizado ese es el problema yo creo y eso responde también a una lógica capitalista macro es decir desde los años 70 sobre todo desde Thatcher y esta impronta neoliberal que se le ha dado a la política el estado de bienestar se ha puesto en cuestión cosas que deberían sublevarnos las estamos aceptando nos han subido la luz hace dos días con unas demandas que son súper absurdas y que además tienen un sesgo de género brutal o sea que ahora las mujeres que trabajamos tenemos hijos y tenemos tareas de cuidados nos tenemos que levantar a las dos de la mañana a poner la lavadora gracias es decir tenemos en cuenta el impacto de género y el impacto de clase que tiene y ahí también el tema de la representación la representación igual para algunos grupos parece algo que no tiene mucha importancia pero para los grupos no representados los grupos que tienen que están representados a través de estereotipos por ejemplo en el imaginario cultural es un tema todavía muy candente Iris Young lo señalaba para las personas racializadas en los Estados Unidos el hecho de que solo aparezcan en los medios a partir de determinados estereotipos implica que esa lucha para ellos todavía es importante es decir yo lucho por estar representado como una persona digna y de mérito entonces o sea quizás yo creo que el reto de nuestro momento es pluralizar la mirada y los métodos también en gestión pública pues muchísimas gracias también Nuria han salido aquí algunos de los temas que pueden ser axiales de lo que nos une también aquí hoy esta relación de la representabilidad con el poder cómo podemos relacionarnos al fin y al cabo con la institución con ese intentar transformar desde dentro y desde fuera y cómo todo eso también tiene que convivir deliberando como se apuntaba también antes pasamos al tercer y último bloque de reflexión antes de abrir el debate a quienes estáis como público y en este último bloque lo que vamos a hacer es dentro de este marco más general centrarnos en el hecho de que ahora mismo estamos en una situación muy especial uno de los temas que las compañeras de la BOMESON nos pedían que abordásemos es algo que todas tenemos muy presente en estos tiempos tan raros que nos está tocando vivir que es cómo podemos construir comunidad en la era post-COVID si es que podemos hablar de algo así en esta coyuntura en la que estamos en lo que nos está pasando una de las cosas que han ocurrido es que se han puesto de manifiesto problemas que estaban ahí que eran estructurales pero que ahora no solo se han agravado sino que además se han hecho más visibles se han puesto en el centro cuestiones de las que las feministas llevábamos hablando mucho tiempo como podían ser precisamente la centralidad de la vida y de las tareas que las sostienen el debate sobre los cuidados el giro hacia lo intersubjetivo pero también aparecen nuevas realidades como las que plantea la presencia de la virtualidad en nuestras vidas y debates muy concretos en ese campo como pueden ser la conciliación en tiempos de teletrabajo o nuestra relación con la salud y con la ciencia y precisamente por todos estos componentes te pido Begoña que seas tú quien habrá esta vez el turno gracias Laura bueno antes de entrar en esta sección dejadme decir dos temas sobre qué hacemos los que nos dedicamos a filosofía porque a veces digo y esta gente a qué se dedica bueno nosotros nos dedicamos sobre todo a esta reflexión más macro y más crítica es decir no tenemos un objeto en particular y eso hace que tengamos la mala fama de que nos dedicamos a la pura abstracción no es verdad siempre estamos pensando desde el presente pero sí que es cierto que lo propio nuestro digamoslo así por decir algún poco de parcela a eso se dedica más la facultad de filosofía es esa reflexión arqueológica genealógica de cómo nacen los discursos cómo nacen las categorías las mentalidades qué hay detrás y siempre estamos con ese instrumento de la duda de la sospecha con un deseo sistemáticamente de emancipación de emancipación y por tanto el punto el método es esa duda pero la teleología hacia donde vamos es la emancipación desde un concepto de compromiso con nuestra sociedad por tanto le es inherente a la filosofía una responsabilidad social de toda la vida no únicamente en la torre de mármol y la segunda precisamente para intentar esquivar cierta prepotencia que ha habido también en los pensamientos filosóficos espíritus absolutos y de tener acatado el sistema de pensarlo todo como si estuviéramos desde la perspectiva de la eternidad ahí tenemos muchos prepotentes muy potentes pero también un poco prepotentes yo creo que una de las grandísimas aportaciones entre otras de los pensamientos feministas es aceptar esta categoría fundamental de la contingencia y entonces hablamos ya propiamente del sector y la contingencia tiene que ver con tres palabras que para mí y ahora vuelvo a mi especialidad que es más la ética la ética aplicada tiene que ver con la incertidumbre la complejidad y el riesgo y no la solución la verdad y ya y el riesgo cero entonces déjame simplemente tres palabras sobre tres frases sobre cada palabra la incertidumbre y por lo tanto estamos haciendo práctica de lo que estamos hablando hago práctica de lo que estamos hablando de deconstrucción y de cuestionar las categorías la palabra de incertidumbre cuando la han trabajado fundamentalmente la filosofía tradicional ha sido una incertidumbre que despeja incógnita y por tanto combate la ignorancia pero desde que tomamos conciencia de la condición humana situada finita y siempre histórica y limitada y latina perdón griega y separado limitada la incertidumbre es radical ya no va a haber posibilidad de despejar todas las incógnitas porque lo que estamos combatiendo no es la ignorancia nos toca no combatir la ignorancia sino además de eso reconciliarnos con la ignotancia porque siempre va a haber lo ignoto siempre va a haber lo misterio siempre va a haber el más allá que epocalmente unas veces pero otras veces nunca vamos a poder resolver de todo y esto es una dosis de humildad importante reconciliarse con la condición de incertidumbre radical que siempre hay algo como dice Rosa indisponible complejidad pues aquí tiene mucho que decir el concepto de interseccionalidad es decir aquí hay muchísimas dimensiones en juego y muchísimos momentos en juego con lo cual no me metas en el mismo saco de edadismo o de racialidad cosas que no tienen nada que ver pues la señora del Bronx negra con hijos y con subsidios de desempleo con Ofra Winfrey y con Michelle Obama todas son americanas y negras nada más nada más diría que su vida cotidiana se diferencia mucho complejidad es decir ser capaz y esto es muy importante para lo que hablábamos antes de las políticas públicas ser capaz de sin caer en la arbitrariedad generar políticas de heterogeneidad de equidad pero que es lo moralmente relevante y que diferencia es hay que hacer la diferencia en ese sentido por tanto de construyendo categorías cuando se pone en marcha todo el tema se pone en marcha se nos viene esta pandemia global se pone el concepto de distancia social pero que barbaridad de hongo jovesiano es esa la distancia era física ya tenemos ahí hay que deconstruir la palabra no podía nunca ser distancia social y triunfó el concepto de distancia social cuando no podía ser y menos mal que no le hicimos caso que suplimos la distancia física con estas tecnologías que estamos asistiendo supliendo ahora pero la palabra que se puso fue distancia social divide y vencerás era distancia física distancia física y ahora lo que había que hacer era pues estamos viendo lo que las próximas pandemias son económicas y mentales de salud mental es decir la importancia que las feministas han reivindicado tanto del cuerpo de la noción del tiempo y de la vida la vida la vida cotidiana ¿no? pero otra reflexión que valía la pena abrir nos expropiaron la casa no me estoy refiriendo a las expropiaciones jurídicas que se están haciendo ahora con moratoria me refiero a que de repente la casa se ha convertido en un lugar donde no puede entrar ni salir nadie no es un sitio de hospitalidad llegas en un sitio de hostilidad porque no puedes entrar y salir y ser hospitalario se ha convertido en un despacho se ha convertido en lo que antes era un sitio de regocijo y de recogimiento en un sitio casi de presión y por supuesto se ha visto también la interseccionalidad hay casas y casas hay casas con sol hay casas con terraza de manera que se ha puesto de relieve que hay que gestionar las políticas públicas y las políticas post-covid considerando que lo más importante es cómo han vivido la misma pandemia distintas personas cómo han vivido la misma pandemia distintas personas con lo cual me tienes que diseccionar maneras de abordar dejarme que os ponga un ejemplo pero si estamos viendo hoy ahora mismo en Barcelona que en el Raval tenemos solamente un 40 o 50% de seguimiento de vacunas y en Sarria un 80% será porque en Raval no se escucha RACU y Cataluña Radio por poner un ejemplo tú tienes que hacer otro tipo de políticas públicas para llegar a la accesibilidad de igualdad otro tema que valdría la pena remarcar es la importancia de lo comunitario la importancia de lo comunitario hemos visto las redes de ayuda espontánea que han salido y cuando uno se conoce un poquito el ámbito del voluntariado de este país tiene género y no tiene que ver solo el tiempo libre porque no es cierto tiene que ver con esa conciencia de estar situado y de la intendencia en el centro y por tanto los cuidados y dejadme otra metáfora otra vez de construcción de palabras se cambia el concepto de unidad de vigilancia intensiva la UBI por unidad de cuidados paliativos le cambiaron el nombre y ya está ya está cuando se ponen a pensar pasar de vigilancia a pasar a cuidados tiene alguna importancia efectivamente dejan entrar a más familias en la unidad dejan entrar a dos personas las 24 horas y como le llaman a eso humanizar la UCI vamos un poco desorientados porque tenemos unas categorías donde el cuidado se entiende como curar no como atender la intendencia en toda su interseccionalidad en toda su dimensión biopsicosocial y aquí era muy importante contar con otro ámbito que no sea el profesional abrirlo al ámbito de la participación más también incluso espontánea de toda la interactividad de toda la la independencia y querría acabar con dos ámbitos con dos temas que me parecen importantes una es la anorexia de poder y otra es la biopolítica esto unas enfermeras canadienses intentaban explicarse pues este fenómeno que estamos intentando también averiguar aquí no únicamente como decía ahora Nuria qué pasa por qué se precarizan estos sectores sino también qué pasa con las cúpulas y las bases porque las facultades de enfermería y de medicina son en un 80-90% femeninas y las cúpulas justo a lo contrario 90% masculinas pues qué pasa y unas canadienses llamaron anorexia de poder le pusieron como una patología incluso una anorexia de poder claro esto para mí es esencial si el concepto de poder y por tanto de responsabilidad es no deconstruido sino que significa vigilancia y no cuidados intensivos pues a mí no me interesa si el poder significa tener que renunciar a mi vida privada y aquí Luisa no lo puede decir cuánto de renuncia a la vida privada tiene es que esto no hay que deconstruirlo no puede ser esta renuncia a la vida privada para nadie para nadie más allá de los géneros para nadie entonces claro hay una anorexia de poder pero muchas veces es inteligente a corto plazo en vida cotidiana y en biografía personal situada pero a nivel macro y a nivel meso es pésima porque no cambiamos las mentalidades ¿no? ¿por qué? porque no compensa el sacrificio inmenso que se le pide a las personas en general las mujeres en particular no quieren renunciar a algo que han entendido que tiene un valor esencial que es la vida cotidiana ¿no? entonces hay que deconstruir ese poder hay que deconstruir ese poder no es un poder de vigilancia y no es un poder que mata las vidas privadas de quienes lo tengan que ejercer y la erótica de poder no tiene que ser la erótica del poder y ese concepto de erótica de poder con todo lo que eso implica incluso de pornográfico ¿no? hay que deconstruir tantas cosas entonces nos toca pensar en un biopoder que esté al servicio de la vida y que ponga al cerebro al servicio de la vida cotidiana y que sea un placer y un gozo ejercerlo porque no es una renuncia aunque siga manteniéndose un gran concepto de responsabilidad donde hay errores donde se piden disculpas y donde hay disidencia a normativas de partido claro las mujeres que estén dispuestas a hacer eso pues tienen que tener una capacidad de resistencia que como no tengan hermanas que les ayuden y terapéuticamente les animen no vamos a poder dirimir la cuestión de esa anorexia de poder ¿no? Muchísimas gracias por tantas claves Bebeña y por recordarnos que si hemos vivido pandemias diferentes hacen falta políticas heterogéneas Laura si te parece continúas y luego Nuria directamente puedes cerrar la ronda bueno yo querría insistir respecto a la pandemia yo creo que a mí me interesa qué ha pasado realmente con la pandemia independientemente de los efectos de mortalidad y demás sino como a nivel político cuál ha sido la gestión política de la pandemia y cuáles son los efectos no de la pandemia sino de su gestión política entonces a mí me ha sorprendido por un lado pues la gestión política que ha consistido en los encierros en la cuarentena en toques de queda en medidas más que autoritarias digamos de un lado esto y de otro cómo al mismo tiempo que esto estaba sucediendo se ponía en el espacio público este discurso de los cuidados lo importante que son los cuidados lo vulnerables que somos la precariedad etcétera etcétera pero se estaba haciendo al mismo tiempo entonces y por parte de 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 los discursos estatales mismos digamos no no era digamos que el discurso de los cuidados no es un discurso al margen de las políticas públicas que se han llevado a cabo durante la pandemia entonces a mí me parece que todo todo este discurso acerca de la ética de los cuidados y demás en realidad ha sido una expropiación de discurso una expropiación del discurso feminista que era el que había articulado esta cuestión de los cuidados y que ha servido un poco como para blanquear y para bueno de alguna manera oportunista para articular lo que al mismo tiempo estaba sucediendo que era bueno pues el desmantelamiento de la de la salud pública el desmantelamiento bueno en realidad de todo lo público que se supone que se ocupaba de de esos cuidados y digamos que en el en el momento la coincidencia me parece increíble ¿no? en el momento en que el estado hacía menos por la salud de sus ciudadanos es cuando más articulaba el discurso acerca de los cuidados esta paradoja no puede ser porque sabemos que el problema de la pandemia no ha sido el virus en sí ha sido la incapacidad de las UCI para atender a los enfermos desde esto nuestro problema es el estado de nuestra salud pública si vamos al discurso feminista las que las primeras que hablan de la cuestión del cuidado son las operaístas italianas es decir son feministas con una tradición marxista potente detrás y que lo que están diciendo es que las mujeres son una clase social todo esto que nos quejamos ¿por qué está precarizado eso? es que somos una clase social ¿no? ser mujer es pertenecer a una clase social que en ese momento se articulaba a través del contrato matrimonial es decir ellas entienden como Monit Bittig que el contrato matrimonial era un contrato laboral y era un contrato laboral en el que lo que se producía era una expropiación del trabajo reproductivo a través de ese contrato una mujer pues pasaba a hacer pues todos los trabajos que sabemos que son los trabajos de los cuidados de tener los hijos etcétera etcétera todo ese trabajo reproductivo que no era remunerado es decir a través del contrato matrimonial uno acepta un contrato laboral sin remuneración y eso es lo que te convierte en una clase social entonces por eso las superioristas italianas piden que el Estado les retribuya ese trabajo que es aquí donde sale toda esta cuestión de si debe ser pagado o no debe ser pagado el trabajo reproductivo claro en el momento en el que estamos ahora en el que todas además de hacer trabajo reproductivo trabajamos pues como los hombres en el ámbito del capitalismo y demás no tiene sentido pedir pedir que se nos pague el trabajo reproductivo porque es algo que hacemos a más a más digamos lo que tiene sentido entiendo es que ese trabajo reproductivo no remunerado es la cuestión de los cuidados se ha repartido en igualdad de conediciones se ha repartido igualitariamente no tiene por qué ser una mujer que se ocupe de eso eso no nos viene en el ADN que es que nos gusta cuidar y nos gusta la vida cotidiana pues habrá mujeres que sí y habrá mujeres que no en todo caso cada uno es libre de elegir a qué quiere dedicar su vida y la institución lo que tiene que hacer es por hacer que las condiciones de elección sean igualitarias para todos pero no por el hecho de ser mujer tenemos que aceptar los trabajos reproductivos pues si queremos sí y si no queremos no y en cualquier caso en igualdad de condiciones que un hombre o cualquier otro yo creo que este tema de los cuidados que nos victimiza demasiado que nos hace las chicas buenas que lo hacemos todo no no somos las chicas buenas que lo hacemos todo esto está aquí esto es un trabajo que no está pagado vamos a repartirlo me parece que las políticas tendrían que ir por ahí pero bueno hasta ahí sí a mí me toca cerrar abrir y cierro y bueno voy a hacer un par de comentarios que enlazan un poco con lo que decían también las compañeras yo también estoy de acuerdo en que hay un problema de distribución de cuidados no es un problema de que los cuidados se deban remunerar sino quizás lo principal y que se ha visto también acusado en la pandemia es como esto ha hecho un retroceso importante es decir las especialistas dicen que seguramente hemos hecho 10 años hacia atrás las tareas más gratificantes de cuidados incluso que se pueden dividir han quedado para normalmente los componentes masculinos del núcleo familiar y las más desagradecidas para las mujeres a mí el mundo post pandémico también me me preocupa mucho sobre todo porque ahora ha habido cambios estructurales que yo creo que nos hacen pensar que la vida ya no va a ser lo que era antes nosotros quizás nos seguimos engañando pensando que cuando desescalen del todo volveremos a como éramos en marzo de 2020 pero esto no ha pasado en vano ha hecho mucho daño hay gente que lo está pasando muy mal y bueno no sé hay que ir también con cuidado que algunos de estos cambios en la vida familiar y en la vida laboral no nos los colen con pink washing es decir o con purple washing se habla mucho de que el teletrabajo será la garantía de que se podrá conciliar mejor y yo creo que justamente lo que está pasando y lo que estoy viendo con mis compañeras también en otros ámbitos es que el teletrabajo es una trampa mortal para las mujeres que quieren conciliar porque nunca descansas siempre estás disponible y yo he tenido incluso alumnas que por lo que sea tienen gente a cargo con responsabilidades varias y que te hacen la clase desde el autobús desde el dentista desde acompañando a la madre al hospital o sea que cuidado con eso porque el teletrabajo no ha venido a solucionar la vida de las mujeres al contrario puede entorpecer incluso los procesos de toma de decisiones las reuniones online yo lo he comprobado en los últimos dos años no favorecen que la discusión sea más profunda ni más participativa es más corta pero que sea más corta no significa que el tiempo sea de calidad entonces yo creo que eso hay que reflexionarlo y que no nos lo colen ahora sobre todo en edades tempranas porque un problema que veremos en la universidad también es que ahora se haga la transición a la educación online y bueno si hay personas que se pueden permitir el lujo de irse a vivir al campo al Mitzel Monsen y hacerse un Ciglicon Valley en Cataluña me parece muy bien pero yo estoy viendo muchos debuts de trastorno y patología mental entre mis estudiantes que están en una época formativa y donde el contacto con sus pares y con los profesores es muy importante yo creo que hay una diferencia muy fundamental aquí que hay que ir con cuidado de que ahora la brecha de desigualdad no se amplíe y para cerrar solo un pequeño comentario de especialista un poco quedas pedante pero estaba recordando cuando se hablaba del poder y de la construcción del poder que es verdad que nosotros hemos dado por buena la identificación entre poder y vigilancia pero que la madre de la gestión moderna de la dinámica de organizaciones es una mujer que es Mary Parker Follett describió ya en los años 20 que hay dos tipos de poder el poder sobre y el poder con el poder sobre es el poder vertical el poder de autoridad la jerarquía que es parte de la institución pero que lo importante es el poder con el hecho de que las personas juntas nos unamos para transformar la realidad cuando esa realidad no nos es conveniente y espero que esa realidad sea más igual y más feminista en el futuro gracias Muchísimas gracias Laura y Nuria y qué fantástica reflexión final para dar paso precisamente a la conversación a ese poder con que está también en el preguntarnos en común sabéis que todavía podéis seguir haciendo preguntas a través de preguntas y respuestas que está abajito en la pantalla pero creo que tenemos alguna mano arriba ya desde el comienzo de la conversación no sé Merichel si quieres hablar si es así se te encenderá la pantalla y podremos verte además de escucharte no sé si es que la manita estaba ahí involuntariamente y en caso de que sea así no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o cuestión que compartir vale dicen por el chat que se escuchará y no se verá disculpad bueno tenemos si no una pregunta en este apartado de las preguntas y respuestas en las que ayer Pérez Casanovas nos da las gracias por las reflexiones y invita a recuperar un tema del inicio dice que desde que lo conoció le sorprendió como el perfil de drop out de las mujeres en filosofía se parece más al de física e ingeniería que a humanidades como mencionaba Nuria y dice ayer quisiera saber como docentes y profesores ¿cuáles pensáis que pueden ser los motivos? como parece que hay un cambio en la manera como alumna parece que hay un cambio en la manera de ocupar el espacio sonoro táctil en las aulas en el nivel de grado se sienten cómodas asimilando el contenido con una excelencia que no sé si está documentada con datos contemplando el género y a nivel de máster requieren más agencia propositiva y cierto mito de aportar ideas originales y nuevas en ese nivel hay supongo dice que por una misógenia internalizada un silenciamiento un pequeñecerse y una sensación de no tener derecho a ocupar ese lugar que hace que abandonen que también ocurre en casos de raza clase de discapacidad o como decías vivan su profesión como menor pues abrimos respuestas recuperando un poco este tema no sé si Nuria por alusiones supongo que sí hola Ayer ¿qué tal? bueno pues es una pregunta difícil de responder y de hecho todavía no hay muchos estudios al respecto lo que yo sé que más o menos he leído y escuchado y creo que también se corresponde con mi propia experiencia como alumna es lo que se llama el síndrome de patio de escuela tiene que ver con una determinada socialización por la cual las niñas desde pequeñas estamos acostumbradas a no estar en el centro es decir si tú miras cualquier patio de colegio el campo de deportes normalmente está en el centro y las niñas siempre están al lado y también se fomenta en ellas una determinada personalidad que es más solícita más atenta al otro pero se castiga no quizás de una forma abierta pero sí de una forma velada que las mujeres muestren confianza en sí mismas que muestren capacidades de liderazgo y esto es lo que nos cuentan las neurocientíficas feministas es cierto que esto en filosofía es muy evidente yo creo que en 20 años de experiencia de docente cuando tú das la palabra en clase ya sea en grado en máster estás más acostumbrada a que las preguntas sean diferentes o sea los chicos siempre vienen con aquello y los primeros yo más que una pregunta tengo una reflexión y si eres una docente joven como era mi caso antes ahora ya no pero como era mi caso antes normalmente era para corregirme a mí y para cuestionarme a autoridad docente en el aula y las chicas tienden a pedir la palabra al final pidiéndote perdón por existir y básicamente preguntas de clarificación siempre pensando en aquello que pueda facilitar la comprensión del grupo entonces quizás el reto será aquí buscar jugar con diferentes metodologías docentes y dar confianza a las estudiantes o sea luego la experiencia también dice que cuando ves las pruebas que ellas hacen son buenas son originales son muy competentes y ahora de hecho incluso en los últimos años yo he visto como se ha acusado la tendencia o sea las chicas son mucho más competentes son mucho más cuidadosas o sea hay un nivel de chicas que despunta mucho pero que siguen consiguiendo también menos recursos a nivel de beca predoctoral o postdoctoral ¿no? hoy por ejemplo salía la noticia de que en las evaluaciones de calidad las mujeres tenemos un sesgo de un 21% menos somos castigadas en un 21% menos teniendo las mismas capacidades recibimos peores valoraciones tanto profesoras como alumnas y eso es algo en lo que tenemos que trabajar creo yo no sé si con eso ayer se va a dar por satisfecha yo no lo estoy pero quiero decir que estamos en el camino de descubrir qué está pasando allí Laura no sé si queréis también yo diría también por ejemplo esto que sucede en clase cuando eran presenciales las clases que esto no ha cambiado la virtualidad pero yo creo que con el chat y demás los alumnos se atreven más a participar que presencialmente pero presencialmente es verdad que la tendencia era que los hablaban los chicos y las chicas se quedaban calladas alguna hablaba pero poco yo creo que esto tiene que ver con digamos la historicidad la materialidad histórica que impregna nuestras aulas y es el hecho que la palabra pública ha pertenecido a los hombres siempre realmente las chicas pues tienen una dificultad para tomar la palabra pero en cambio a la hora de escribir y a la hora de hacer los exámenes etcétera te sorprende lo buenas que eras lo buenas que eran aquellas alumnas y lo calladas que estaban en clase entonces yo creo que tiene que ver con lo público pero no para nada ni con las capacidades ni con el desarrollo intelectual pero sí con este miedo escénico supongo que todas hemos tenido cuando éramos jóvenes también bueno pues yo pienso esto y lo digo no pasa nada en cambio chicos que dicen cosas muy básicas y las dicen con una soberbia que dicen pues no sé tampoco hacía falta impostar tanto la voz para decir esto pero bueno esto sería un poco la reflexión solamente añadiría que en general la carrera académica en filosofía es muy absorbente llegas tarde al reconocimiento académico para tener una vida tranquila y pagas precios en la vida privada y eso hay muchas mujeres que insisto continúan valorando mucho su vida privada y no están dispuestas a pagar determinadas inversiones de tiempo y de sacrificios no únicamente de maternidades sino también de desplazamientos de tener que irte fuera etcétera etcétera y eso puede influir también estaría bien que se hicieran los estudios de las mujeres que llegan a vida académica índices de maternidad porque la mayoría no tienen hijos bueno yo lo tengo más o menos comprobado en nuestro departamento la incidencia es muy clara o sea las mujeres que se han asentado han tenido hijos muy tarde o no los tienen y las que tienen hijos están en posiciones más bajas sobre todo hay una fractura a partir de las nacidas digamos en los 70 que además somos la generación que nos van a llamar la generación del ventre vacío es decir ya un tercio de las mujeres de entre 40 y 50 años no van a tener nunca hijos ni posibilidad aunque lo deseen por esta infertilidad social es decir por el hecho de que aventurarte a tener un hijo un hijo sola es muy complicado porque el Estado no te provee de medidas las mujeres que ahora tienen familias monomarentales están luchando por la equiparación de permisos por ejemplo ahora se están consiguiendo sentencias para que puedan tener permisos de maternidad y paternidad juntos pero realmente el modelo de familia está cambiando pero las políticas para volver otra vez al tema las políticas públicas no están cambiando el ritmo de las necesidades sociales yo creo y esto evidentemente es talento perdido para todos yo que estoy por ejemplo en los comités de evaluación de la NECA de profesorado claro no se tiene apenas en cuenta esto pero tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar un currículum de una mujer los hijos que ha tenido las bajas que ha tenido etcétera etcétera si no no estamos en condiciones de igualdad lo que pasa es que habría entonces que poder computar realmente cuánto es el trabajo reproductivo que está haciendo esta persona en comparación con el otro que se dedica a su carrera académica tranquilamente si pero fíjate que para las señores que han tenido hijos esto no ha sido un problema o sea la mayoría de los profesores hombres de nuestro apartamento más jóvenes tienen hijos pueden tener hijos si quieren si quieren pero la mayoría los han podido tener uno y dos sí nos señalan por el chat también algunos problemas que permanecen y se agravan como ese de las reuniones a las 8 de la tarde Nuria Julia habla de estas cuestiones de conciliación que están también muy presentes bueno esta va a ser la batalla yo creo que el tiempo de trabajo y el tiempo de vida se va a tener que hacer repensarnos un poco o sea no podemos estar produciendo todo el rato porque somos animales y somos finitos y necesitamos un tiempo de descanso también y creo que la pandemia ha puesto también este relieve producir producir plusvalía y cargarse la biodiversidad del planeta revierte también en la disminución de la calidad de vida entonces bueno pues habrá que pensar que quizás tenemos que ir a una jornada laboral más pequeña y más repartida trabajar menos y trabajar más personas ¿no? sería una posibilidad no sé si hay alguna otra pregunta última oportunidad para levantar la manita o dejar alguna alguna pregunta para las ponentes Nuria está está enfadada Nuria que nos dice que no tiene micro ni cámara para intervenir directamente además de estas reflexiones que decíamos señala que parece que hayamos vuelto hace 15 años y que bueno pues todas estas reuniones acompañamientos en los centros sanitarios tutorías y demás siguen recayendo sobre las mujeres como veníamos apuntando en toda esta conversación pues con esto creo que llegamos al momento de cerrar muchísimas gracias a todas las ponentes por las intervenciones y también a quienes habéis aportado reflexiones y preguntas hemos hecho un recorrido que ha ido desde la presencia de las mujeres en la filosofía tanto en términos de representación de su presencia en ella como de lo que aportan y cambian en esta disciplina hemos pasado también por la pregunta de qué puede aportar la filosofía como disciplina pero también como compromiso al ámbito de las políticas públicas y hemos aterrizado en estos tiempos extraños que vivimos y en cómo podemos construir comunidades después de la pandemia si conocéis a gente que no ha estado aquí pero que le puede interesar sabéis que el vídeo va a quedar disponible en la web del Lab Bonmeson y con esto nos queda mucha tarea pendiente esto es sobre todo una invitación a seguir pensando muchas puertas abiertas muchas líneas de fuga para acompañar en esa tarea pendiente os recuerdo también que el ciclo continúa con otras dos charlas el 10 de junio habrá un encuentro en torno al tema de construir liderazgos feministas en entornos masculinizados y después el 8 de julio la conversación se ocupará de algo que hemos tocado hoy también un poco el liderazgo de las mujeres en tiempos de la COVID-19 espero que nos encontremos de nuevo allí con quienes vendrán también a aportar sus reflexiones muchísimas gracias que tengáis un muy buen día y a seguir pensando gracias a todas gracias a vosotras gracias